Hola chicas, bienvenidas otro día más al canal En el vídeo de hoy os traigo una semana conmigo O unos días conmigo, no sé cuántos días vais a ver Porque pues se me olvida grabar muchas veces, se me olvida coger la cámara Así que una vez grabe todos los clips, pues serán o unos días o una semana Antes de empezar os quiero decir que este vídeo está patrocinado por Emma Colchón Que hace unas semanas me mandaron su colchón y he estado probándolo Me ha flipado, la verdad que ahora entiendo que todo el mundo lo enseñe Porque es una maravilla de verdad Os voy a dejar ahora con unos clips que grabé cuando me lo mandaron Del unboxing y todo, os explico las características Para que veáis que realmente vale la pena Además manda un súper descuento Y nada, luego ya empezamos con el vídeo Que no sé en realidad lo que os voy a enseñar Porque ahora la rutina de la niña es un poco variable Hay días pues que es muy bien Hay días que pues muy mal Ahora está con el padre que le ha sacado la terraza A ver, que le dé un poquito el aire Porque no paraba de llorar Hay días que pues está súper tranquila Y hay otros días que tiene unos llantos increíbles Por cierto, vais a ver vídeos en el canal Porque dejé vídeos pregrabados Entonces vais a ver vídeos a lo mejor la semana siguiente De que aún salgo con la barriga Pero son pregrabados, ¿vale? Que lo quería dejar claro Tengo pendiente de explicaros el parto Porque fue muy largo Pero me sentaré en el tocador Y lo explicaré en largo y tendido Pero en este vídeo también os quiero enseñar Una cosa que me habéis pedido mucho Que es el room tour de la habitación de Daniela Que no lo llegué a hacer Porque lo tenía todo tapado con sábanas Para que no cogiera polvo Porque mi madre es todo limpio Y lo obsesionaba que todo cogiera polvo Y lo quité en el último momento Entonces pues no me ha dado tiempo a grabarlo Vais a ver que es una habitación súper sencilla Súper normal Una habitación que solo estamos entrando para utilizar el cambiador No la estamos utilizando para nada más de momento Que eso me lo dijo mucha gente Que no la iba a utilizar casi cuando son muy pequeños Pero bueno, os la voy a enseñar Que la veáis Es una habitación normal No la he recogido para enseñarla Sabéis que bueno Pues yo soy como la vida misma Y vais a ver que en el cubo Tengo un cubito para su ropa Está lleno hasta arriba Que tengo que poner la lavadora suya Hay cosas por medio Pero así es la vida Si esperáis una habitación de revista No la vais a ver Lo dicho Voy a dejar con los clips que grabé Cuando recibí el colchón de Emma Y luego pues ya seguimos con el vlog Bueno chicas Como habéis visto el unboxing Emma Colchón me ha mandado este súper colchón Que la acabamos de abrir Vente conmigo cámara Que voy a enseñar las tres capas que tiene de espumas Tiene tres capas de espumas Que aseguran que tus hombros y caderas Estén perfectamente apoyados en el colchón Entonces consigues un sueño Pues más confortable Y estás pues más a gustito ¿Sabéis? Aquí se ve perfectamente Pues ahora que os he enseñado el colchón Os voy a enseñar las almohadas Voy a abrir ¡Oh! ¡Qué daño! Voy a abrirlas aquí con vosotras Son almohadas personalizables ¿Vale? Que podéis mover las espumas Según queráis Y podéis regular la altura Y está súper guay Que bien Tiene todo súper empaquetado De verdad ¿Veis? Aquí veis las capas Que tiene la almohada Y por ejemplo Para los que duermen de lado Se recomienda utilizar las tres capas De la almohada Para los que duermen boca arriba Entre dos y tres Y para los que duermen boca abajo Una sola capa Lo que mola también Es que tiene la regulación de temperatura Que es transpirable Que para la gente que subéis Por la noche y todo Viene genial Y luego por último Que tengo que contaros de la almohada Es que es reversible ¿Qué significa esto? Que hay tres capas Y cada una tiene una sensación diferente Y ahora os voy a enseñar Por último Antes de ponerle las habanas y todo El protector ¿Vale? Del colchón Que es súper importante Proteger el colchón Que esto te protege Manchas si tenéis hijos De sangre de nariz De sangre vuestra De pis De lo que sea ¿Vale? ¡Oh, qué chulo! ¡Qué chula la goma! ¡Wow, mola un montón! El protector también Como las almohadas El colchón Es transpirable ¿Vale? Todo es súper transpirable Que es súper importante A la hora de dormir Es tipo alergénico Y es impermeable Importante Para lo que os acabo de decir Del tema Pis, sangre, agua Lo que se te quiera caer en la cama No va a traspasar el colchón Vale, pues ya lo tengo puesto Ahora lo que voy a hacer Es ponerle las sabanitas Y probarlo Y ya os contaré a ver qué tal Me parece Pero bueno, que sepáis Que si lo compráis Tenéis 100 noches De prueba gratis O sea Súper bien Y tenéis también 10 años de garantía Que no os mola Pues lo podéis devolver Sin problema ¿Vale? Porque tenéis las 100 noches De prueba Luego tenéis entrega Maratuita también Ahora en la web Tienen un montón de ofertas De hasta el 55% Y a mí me han dado Un código del 10% adicional O sea, tenéis el 55% Más el 10% adicional Así que Aprovechar Bueno, pues como os he dicho Al principio del vídeo Os voy a enseñar La habitación de Daniela Que es súper sencilla Vais a ver que Pues tengo cosas por medio Que me han ido regalando Que no sé por dónde meter Pero bueno Que tenéis muchas ganas De ver la habitación No es nada del otro mundo Pero yo os la voy a enseñar Bueno, pues estamos en la puerta Aquí he puesto La de Que venía en una cesta Que me regalaron Por cierto Voy a bajar la tele No vaya a ser que me salte el copy Que me saltó en un vídeo Por tener la tele de fondo Yo no sabía que Con la tele también saltaba el copyright Pero sí No solo salta con la música Así que La voy a silenciar Y os enseño Bueno, pues como os decía He puesto la de aquí Pegadita en la puerta Que venía en una cesta Que me regalaron Y Entramos en la habitación Que Tengo la luz encendida Para que la veáis bien Porque estamos aquí Enfrente de la ventana Y si no No lo vais a ver La habitación Es esto Bueno, aquí Nada más entrar a la derecha Tengo la tabla de planchar Que va detrás de la puerta Pero es que detrás de la puerta Mirad Todo lo que tengo Tengo esta toalla Que está limpia Que es de duchara Roma Tengo aquí un par de bolsas Que unas de mi madre Que cuando viene Pues se pone ropa de estar por casa Y la deja aquí La bolsa de la playa Y la bata Y bueno Esto lo tengo que ordenar Porque la puerta no cierra bien Pero como os he dicho No me paraba a ordenar nada Para haceros el vídeo Porque si no No os lo hacía nunca Voy a empezar por la cuna Que esta cuna Se convierte en cama Como veis Está sin estrenar Porque Daniela tiene la cuna Colecho La de chico Que la tengo en el comedor Y la voy cambiando De la habitación Para dormir Y esta Pues cuando sea un poquito Más grande La empezaremos a usar ¿Vale? Pero la montamos Y la dejamos así Y tengo puesto El cojín de lactancia Que me hizo mi hermana Me lo regaló para navidad Y para dormir En el embarazo Me ha servido un montón Y ahora estoy mirando Para comprar uno más pequeñito Y ya estará llorando Daniela O sea Lleva todo el rato tranquila Y se ha puesto a llorar Ahora justo que empecé a grabar Bueno Luego sigo Voy a buscarla Y continúo luego Dos mil años más tarde Bueno pues creo que me había quedado Por aquí enseñando el cojín Lo que me quiero comprar Uno más pequeño Para cuando la tengo en brazos Y eso Pues utilizarlo Esto venía de regalo En la cuna de colecho Pero se ata así No sé No me fío un pelo Y lo he dejado puesto aquí Porque como que no lo veo muy seguro ¿Sabéis? No sé En fin La cuna es esta Es de Amazon Y mola porque tiene un cajón debajo Que lo tengo petado De pañales De los que venían en las cestas Los que me ha regalado mi prima Que le compró a su hija Y se le quedaron pequeños Luego también una marca mamandado Vamos Tengo Todo eso son pañales De tallas más grandes De la 1 Que es la que estoy utilizando ahora Esto se reclina O sea se reclina Se baja y se sube Y bueno pues Luego Se quitan las barandillas Y se convierte en una cama Veremos a ver Cuando lo convierta cama Que tal queda Luego aquí en la esquina Tengo una cesta Que tengo cosas De Shane Cosas para probar Para haceros vídeos Que no sabía donde meterlas Y las he dejado ahí ¿Vale? Luego si seguimos por aquí A la izquierda veis Esta santería Que yo la tenía puesta en vertical Con cosas mías Que en realidad Sigue habiendo cosas mías Porque no sabía donde meterlas Y pues aquí en estas dos Tengo bolsos Sudaderas Aquí tengo pantalones Aquí tengo bikinis Aquí no sé lo que tengo Pero bueno Son cosas mías ¿Vale? Luego aquí Esto es una cesta Que también es de Amazon Y aquí voy dejando Su ropa sucia ¿Veis? Como os digo Lo tengo lleno Porque estoy todo el rato Pues haciendo lavadoras Y a la de nada La leche huele súper mal Entonces Pues Lo utilizo una vez Y lo tiro a lavar Luego aquí tengo esta ¿Cómo se llama? Esta postal ¿Vale? Del regalo Que me hicieron mis compits de trabajo Que están todas las firmas Que tengo que buscarle un sitio Pero bueno De momento está aquí Yo que sé Le tengo que buscar un lugar Porque cuando le damos el baño a Daniela Se lo damos aquí Ay Mirad ¿Veis? Como no lo he recogido Le acabo de cambiar el pañal Y no he quitado Ni el empapador Ni esto Porque bueno Ahora os enseñaré Pero tengo puesto el cambiador Y encima le pongo O un empapador O una funda que tengo Impermeable Pero está para lavar ¿Sabéis? La funda Entonces pues Le he puesto el empapador Voy a continuar Voy a quitar esto Lo voy a dejar aquí Que no se vea Como si no hubiese pasado nada Pues eso Que todas estas cosas Las quito Las meto dentro de la cuna Que la cuna La he destapado Para que la veáis Pero va con una sábana Por encima Que me dio mi madre Para que no coja polvo ¿Vale? Pero la he quitado Pues porque quedaba muy feo ¿Vale? Pero básicamente está Todo esto tapado Lo quito Lo pongo en la cuna Y pongo aquí la bañera Y me va muy bien Luego este Me lo regalaron Las chicas de las cuatro lunas Que es donde compramos el carrito Donde compramos la silla El coche Donde compramos Todas las cosas así grandes Y luego esto Es la caja de toallitas De Temu Que os dije que no cabían Pero las de Hagi Sí que caben Y ahí veis que Lo que llevaba debajo Ya me dijisteis Que es para que las toallitas Siempre Uy que tiro el peluche De la Roma Para que las toallitas Siempre estén Pues para arriba O sea que estén Cuando lo abras Estén arriba Y esto es la estantería De aquí Luego los cuadros estos Son de Amazon ¿Vale? Venían tres Yo quería poner Los tres aquí Encima de la cuna Pero el Churri Y mi madre me dijeron Carla Encima Ni encima de la cuna Ni encima del cambiador Puedes poner cuadros Ni nada No se le vayan a caer A la niña en la cabeza Así que decidí ponerlos ahí Los pegué con Con cinta esta de doble cara Y la verdad que han quedado Súper bien Son súper finitos No pesan nada O sea están súper bien colgados Y son muy monos Tenéis un montón de estampado ¿Vale? Esto que veis aquí Es de una página web De Instagram Que me lo mandó una seguidora ¿Vale? Que os buscaré el nombre Y os pondré Todo lo que tenga los links Y todos los nombres De las cosas Y todo Os lo pongo en la cajita Información Porque ahora por ejemplo No me acuerdo del nombre Porque me han mandado Un montón de cosas Y tengo la cabeza Que de no dormir No me acuerdo del nombre Pero os lo dejo todo en la cajita Vale Luego si seguimos Seguimos por aquí Justo a la izquierda Tengo la cómoda Que la cómoda También es de Amazon Me costó súper barata Súper barata Venía con unos pomos De color blanco Bastante feos Pero yo compré los pomos estos De maderita Y le dan un toque súper bonito El cambiador también es de Amazon Y está pegado con velcro Compré velcro de esto de doble cara El Hero Merlin Y lo pegué Porque es como que se movía Para los lados Y me daba miedo ¿Vale? Y queda perfecto Encima de esto Pues eso Tengo puesto una funda impermeable Porque a Daniela le encanta Hacerse pis O hacerse caca Nada más le quito el pañal ¿Vale? Entonces Siempre tengo puesto algo encima Aunque esto es como impermeable Pues para no estar teniendo Lo que limpiar Pues eso Pongo o un empapador O un O una fundita que tengo Os voy a enseñar Lo que hay En los cajones ¿Vale? A ver que esto se desenfoca A ver desde aquí Si no se desenfoca Vale El primer cajón El primer cajón He puesto Aquí muselinas La esponja de bañar La dejo que se seque bien al aire Luego la pongo ahí Luego empapadores Que estoy utilizando Los que me sobraron De cuando Roma era cachorrita ¿Vale? Los pañales Aquí viene a mano Luego aquí tengo un paquete De toallitas Que no utilizo Porque siempre que la cambio En casa Utilizo un cuenquito Y una esponjita Para lavarle el culete Porque mira Me he acostumbrado así Y yo creo que mejor Para sus partes Y todo Yo creo que Funciona mejor Lo de toda la vida ¿Sabéis? Esto me lo dio mi madre ¿Vale? Que son gasas Que las tengo aquí Pero no las estoy utilizando Porque estoy utilizando Estas Esto lo tengo guardado Por si compro un bote De suero grande Que lo compraré Porque estoy utilizando Las monodosis de Mercadona Pero son un coñazo Entonces compraré Un bote grande Tengo el paquete de toallitas Que son las mismas Que estoy utilizando Aquí Que esto lo tengo puesto aquí Pero vamos Es que no las estoy utilizando Para nada ¿Qué más tengo aquí? Esto que venía En una canastilla ¿Vale? Que es una esponja De estas de usar y tirar La crema del pañal De Mustela Luego O sea Se han desordenado todo De verdad Esto que es crema Para la cara De Beleda El termómetro De la bañerita Que es de Suavinex Luego la vitamina D Y el Reuteri Que estos son para los cólicos Que se lo damos En el vivi de la noche Que me lo mandó la pediatra Unas tijeritas para las uñas Que no las he utilizado Ninguna vez Porque me recomendó El pediatra Una lima ¿Vale? Esta también es de Amazon Y funciona súper bien Y luego esto Que venía en una canastilla También que es Protección solar Que hasta los 6 meses No se puede utilizar Protección solar Así que ahí está Sin usar ¿Vale? Y esto es lo que hay En este apartado Voy a guardar otra vez aquí Las jeringuillas Que las jeringuillas es eso Si compro un bote grande De suero Pues se pueden utilizar Para coger el suero Aquí tengo su peinecito Sus dos colonias Que esta me la recomendó Mi prima Que huele muy bien Esta es Y luego esta También venía en una canastilla De Don Algodón Que huele también muy bien Aquí dos mini tallas También de las canastillas El suero de Mercadona Y las gasas de Mercadona Que esto Es lo que utilizo Pues para limpiarle los ojitos Que tiene un ojito Que le sale bastante la gañita Entonces es lo que utilizo Y luego aquí esto Pues que lo tenía por ahí Y lo metí aquí Que esto no sé quién me lo ha dado Ni de quién es La verdad Pero yo no lo he comprado Y esto son muestras Que venían en las canastillas Que también las he metido aquí Pues cuando repongo La cesta del carro Que cojo pañales y tal Pues voy cogiendo muestrecitas Y las voy gastando Y esto es lo que hay En el primer cajón Vale pues vamos con el segundo cajón El segundo cajón Por cierto Todos los organizadores Estos que veis Son de Ikea Os hice Os los enseñé en un hall Vienen así uno grande Varios pequeñitos Y cuestan 5 euros Creo que se llaman Esclum O algo así Os buscaré también El link Y os lo pongo en la cajita Información ¿Vale? Porque no me acuerdo del nombre Que los nombres de Ikea Son muy raros Vale aquí en el primer organizador Tengo muselinas Estas son grandes Y estas son pequeñitas Que estas son de Amazon Que me están yendo súper bien O sea las estoy utilizando A diario Cada vez que le doy el bibi O sea para hacer el El routet de después Para todo ¿Vale? Y bueno pues Grandes y pequeñas Luego aquí tengo Todo lo que son bodys Estos de aquí adelante Son de tirantes Y estos de manga corta Ya los he ido metiendo Como he podido Antes estaban más ordenados ¿Vale? Pero ahora en el día a día Pues los voy guardando Como puedo Luego estos son pijamitas Ya de manga corta Que son un poquito más grandes Aún no los he utilizado Luego estos son Como cubrepañales Que tampoco los he usado aún Tengo pues un montón Luego estos son calcetines Que los usé en el hospital Y ya está O sea esto lo voy a quitar de aquí Y lo voy a guardar Pues para alguien Porque de verdad que Pues calcetines ya A lo mejor Ahora de cara a septiembre Quizás sí Pero de momento Pues no los voy a utilizar Y son demasiado pequeñitos Vale en el tercer cajón Tengo aquí gorritos Que este es el que le puse En el hospital Que este lo guardaré De recuerdo Luego más gorros Tengo un montón de gorros Porque mi prima Me ha dado un montón No porque yo Los haya comprado Compré un pack De Primark Y no he comprado Más gorros Igual que los calcetines Luego estos son zapatitos Que estos me los regaló Mi amiga Desi Esto me lo mandó Una chica de Instagram Luego estos son Los compró mi madre Bueno tengo zapatitos Que tampoco le voy a poner Zapatitos A lo mejor para alguna foto O algo Pero no le he puesto Aún zapatos Luego estos son bodys De manga larga Que al principio Pues me dijeron Ah pues Quizá para el hospital Y tal Le tienes que poner manga larga Le puse un día Y ya está Que es el conjunto De ese gorrito Pero ya está Bueno igualmente No he comprado yo ninguno Son todos Que me los ha dado mi prima Que ha sido Fue mami en noviembre Y pues os podéis imaginar Que me ha dado un montón de cosas Luego todos estos son baberos Todos estos son días de más Y todo esto es un pupurri Vale Son chupeteros Que me han mandado Luego esto es como un sonajero Un mordedor Para el carrito Esto me lo hizo Una chica del pueblo De allí de Galicia Una vecina de mi suegra Esto me lo trajo Este dudú Me lo trajo Mi amiga Cristina De Florencia O de Milán Quiero recordar De Italia seguro Vale Pero no me acuerdo De la ciudad Esto es un sonajerito Que me compró mi mami Bueno pues hay Pupurri de cosas Vale Y luego en el último cajón Tengo lo que son Sábanas Y mantitas Y por ejemplo Esto de aquí Son para Son las bajeras Vale Sábanas bajeras Y estos son como encimeras Pero por ejemplo Esta es una encimera Pero la utilizo de bajera La remeto bien Y ya está Y bueno pues Todo esto son Sabanitas Vale Que las he metido Como os ha podido Y ya está Esto es lo que hay Aquí En la cómoda Luego si seguimos por arriba Están Estas dos estanterías Que también son de Amazon Y he ido metiendo cosas Pues Se atropel Vale Está como demasiado sobrecargado Tengo que hacer ordenación Haciendo limpieza De esta habitación Me apareció esta pizarra Que la compré en Primark Hace años Pero un montón de años Y la tenía sin estrenar Y dije Ah pues ahora es el momento Y puse Daniela Iscomin Que ahora quiero poner Pues Daniela La fecha de nacimiento El peso Y todo eso Pero tengo que encontrar Las letras Que no sé dónde las he guardado Luego este peluche Venía en una canastilla Que me regaló mi tía Monse Luego Este Peluchito También me lo mandó Una chica de Instagram Que es de Ay lo diré Origumi O Ay Ahora no me sale la palabra Pero bueno Que está hecho a mano Igual que este Sonajero De pulpo Que es una monada De verdad Ahora ya no lo sé Colocar como estaba De verdad Luego Aquí detrás Tengo este libro Que es un cuento Que se llama El laboratorio mágico Que es para contarles A los niños Creados por FIP Vale Pues explicarles De dónde vienen Todo su proceso Pues de una manera Pues así Explicada para niños Me pareció súper interesante Y lo compré Y lo tengo puesto ahí Luego aquí Aquí tienes aplicaciones infantiles Bah Qué pesada Así Tío Vale Ahí detrás Tengo un cuadrito No voy a quitar A la Salchi Porque se va a caer Pero es como un puzzle También que me regaló mi mami Y luego aquí tengo A la jirafa Sophie Vale Y esto es lo que hay En las dos estanterías Y cogí estas estanterías Que tenían como estos palos Aquí Este protector Por si ponía algo Para que no se le cayese encima Si estaba el La niña aquí ¿Sabéis? Entonces Pues Compré esa estantería Venga Cuando no es la Daniela Es la Roma ladrando ¡Daniela! Ahí Daniela Roma Ya le estoy riñendo a la Daniela Y aún no habla De verdad Qué locura de casa Qué locura Me va a dar algo Bueno pues eso Que este sistema está bien Para que no se caigan las cosas Para adelante ¿Vale? Se caen para atrás Pero para adelante no Si seguimos por aquí Tengo la pelota de pilates Que me la dejó mi amiga Lara Y ahora se la voy a devolver Pero tengo que buscar Donde tengo el hinchador Es que Buah Aquí tengo un montón de cosas De esta habitación Y ahora no me acuerdo Donde tengo las cosas Entonces no la puedo deshinchar Porque no me acuerdo Donde tengo Para devolverle Que guarden en una bolsa El hinchador Y también otro aparatejo Que venía más Pero bueno Me sirvió mucho Cuando me empezaron a dar Las contracciones así heavys Me sirvió bastante Para calmarlas ¿Vale? O sea que yo Sí os la recomiendo Antes del parto No la utilicé nada También os lo digo Que por cierto Os prometo grabaros Un vídeo Explicando el parto Como fue todo Largo y tendido Porque es largo de explicar ¿Vale? Así que me sentaré un día En el tocador Y os lo explicaré Tranquilamente Pero dadme tiempo Dando un par de semanitas O así Porque es que no No me da la vida Bueno pues lo he dicho Aquí está la pelota de pilates Pero de normal También la voy a meter Ahí detrás Aquí encima Porque este hueco Me viene bien Para ponerme aquí Para cambiar a Daniela La había metido ahí Para sacar una cosa De la cesta Esa que os he enseñado Pero no es su sitio ¿Vale? Luego si seguimos a la izquierda Tenemos aquí Esta estantería Que esta estantería Siguen habiendo Cosas nuestras También ¿Vale? Tengo cositas Pues veis Reposiciones de maquillaje Y de cremas Aquí también O sea Muy loco Estos cuatro bajones Son reposiciones De cosas que me han mandado Y cosas así Que pues tengo que hacer Algún vídeo Lo que sea Y luego La parte de abajo Son ropa interior De ambos Tops Y cosillas así No tenía más espacio Donde guardar Entonces Digo pues mira Mientras la niña Sera muy pequeña Si total la habitación No la estamos utilizando Mucho La estamos utilizando Para cambiarla aquí Y para bañarla ahí Pero ya está Poco más Y luego encima He puesto esta cesta Que me lo mandó La misma chica Que me mandó Eso de allí Que tiene su nombre Es monísima Y la estoy utilizando Pues para guardar Todos sus productos De belleza Beauty ¿Vale? Tengo todo de Mustela Porque me lo han regalado En varias cestas Y bueno Pues tengo el gel de baño La crema del cuerpo Esto Que no lo he utilizado aún Que si alguien sabe Para lo que es Creo que es para Para el culete Pero para que se utiliza En sí O sea Porque esto es un bote gigante El linimento Si conocéis trucos Para usarlo Decídmelo Para empezar a gastarlo Porque eso Yo que sé Se va a poner malo Ahí sin usar Otra crema del culete La de aquí En el cajón Está sin empezar Que es que ya os digo Tengo un montón de cosas De Mustela guardadas Porque me han regalado Un montón de cestas Esto que tampoco Lo he utilizado aún Porque está desenfocado Esto todo el rato Vale Que es una Un agua Limpiadora Ya me diréis Para que la utilizáis Yo imagino Pues que a lo mejor Para lo que utilizo El suero Pues utiliza esto Si le tengo que limpiar La carita O lo que sea En fin Ya me daréis consejos Luego aquí atrás Tengo El barreñito Que os he dicho Con una esponjita Más pequeña Vale Eso lo utilizo Pues cada vez Que hace pipi caca Pues Utilizo el barreñito Lo lleno de agua Templadita Le echo un chorrito De jabón Y le limpio con eso Y luego tengo aquí La toallita Que esta está limpia Esta me la mandaron Desde Diente de León Y pues ya está Le seco Y fin Y tardas en realidad Un momento Luego Las toallitas Si le tengo que cambiar A las 3 de la mañana A la cama Pues a lo mejor Si que tiro de toallitas Si solo hay pipi Vale Si es caca Tardo menos con esto Porque de verdad En fin Luego Este muñequito También me lo hizo La vecina de mi suegra Marisol Si me estás viendo Te mando un besazo Y lo puse aquí Y ahí tengo Un ambientador De Don Algodón Vale Y ya está Esto es La cajonera Aquí tengo el foco De grabar Que no sé dónde meterlo Entonces pues Lo metí ahí Porque Es que no No tengo otro lado ¿Sabéis? Entonces si lo tengo que estar Montando y desmontando Tardo más Que tenerlo ahí En la esquinita Luego ya Cuando montemos La habitación grande Cuando sea más grande Daniela Pues ya Le buscaré otro lado Esta habitación Este armario Es el que tenía En esta habitación ¿Vale? Que yo Era de color marrón Yo lo pinté Ahora lo vais a ver Que por dentro Es de color marrón ¿Vale? Porque fui muy cutre Y yo Pues lo pinté Solo por fuera Que bastante faena Me costó Pero da el pego Esto el que veis aquí Es una sombra No es que lo haya pintado yo mal Quedó mono Entonces digo Mientras Pues los primeros añitos Utilice esta habitación Luego cuando le compre ya Una habitación Más juvenil Infantil Pues le compraré ya El armario conjunto De la cama El escritorio Y todo eso Pero de momento Aprovechamos este ¿Vale? Y os voy a enseñar Aquí compré estas cajas De Ikea Que os enseñé En un reel de Instagram Que tengo Ropa de Más de invierno Que me ha dado mi prima Como os digo Me ha dado un montón de cosas La he metido ahí Y aquí no me acuerdo Que tengo La verdad Este es un cojín Que me hizo La hermana de mi suegro Hace un montón de años Y yo dije Lo voy a guardar Por si algún día soy madre Para utilizarlo Para la cunita Y eso El día que ponga La cunita esta Pues lo utilizaré Lo tengo ahí Este es el que me hizo La hermana de mi suegro Y este de arriba Me lo hizo mi hermana También hace años Y los tengo puestos ahí Aprovechando todos los huecos Todos los espacios Luego aquí tengo La ropa de Daniela Que no le vale nada aún Le va todo grande Y eso es que son cosas Bastante pequeñas Pero le va todo grande Luego aquí Esto es un pupurri De cosas Que es increíble Aquí tengo la caja Del extractor de leche Tengo pañales También Que estos son De la talla Que estoy utilizando ahora Luego tengo ropa Que está a punto De valerle Vale Entonces la tengo puesta Aquí a mano Más empapadores Que estos ya os digo Los tenía de Roma Y los estoy reutilizando Esto es como un parquecito Que me regalaron mis amigos Y más cositas por aquí También que me han ido regalando Aquí debajo En esta caja Que también es de los organizadores Esos Tengo más ropita Que es un poco más grande Y poco más En este armario Luego si abro este También tengo Pues más cositas suyas Aquí tengo más sábanas Que estas son como Más de invierno Estas son de felpita Entonces las he puesto Aquí en el armario Porque no lo utilizo mucho Aquí tengo toallitas Un montón de toallitas Que también Venían en las canastillas Y en las cosas Y como no estoy utilizando toallitas Yo compré Un par de paquetes De estas De las Huggies Que os enseñé hace tiempo Que son 99% agua Pero el resto son De canastillas Así que bueno Pues las toallitas Las utilizo Cuando salgo por ahí O cuando Le tengo que cambiar Un pipí A las 3 de la mañana Pero es que si no No sé qué voy a hacer Con tanta toallita Y luego Aquí tengo los chupetes Vale En esta cestita Aquí tengo En esta caja Que esta cajita Me la mandó Me la mandó Beauty Bell A ver La voy a poner aquí Tengo la cámara De videovigilancia Que aún no la hemos utilizado Porque no pierdo A la niña de vista Y este neceser Que tiene mini tallas De viaje Vale De Pues Champú Gel Y todo eso Aquí tengo En esta cestita Tengo leggings También pequeñitos Ahí tengo leotardos Cosas más de invierno Que me ha dado a mi prima Y la sigo metiendo ahí Y aquí tengo Las toallas de ducha Vale Hay dobladitas Que tengo cuatro Tengo la que está en uso Que está tendida Y luego tengo otras tres Que yo creo que con cuatro Pues ya voy tirando Aquí Sigo teniendo ropa mía Ropa de gimnasio Ropa del trabajo Todo eso Vale Y aquí Pues más ropa del trabajo Todos los abrigos Las camisas Este lo dejé Pues para ropa del trabajo Aquí tengo los trípodes Tengo un bolso de boda Tengo aquí El bolso De las clases de inglés Pupurre Y aquí Porque digo todo el rato Pupurri Yo encima lo estoy diciendo mal Creo, ¿no? Es popurri O como se diga Bueno Ahí tengo Más ropa del trabajo Sin estrenar Que tengo que hacer limpieza Si alguien Compi mío me está viendo Y quiere camisas O quiere pantalones Bueno, pantalones tengo pocos Camisas tengo bastante Sin estrenar Ya me diréis Cuando vuelva el curro Si alguien quiere Y le doy Porque es que Ya no me cabe Tanta ropa Luego ahí tengo mochilas La mochila del trabajo Mochila de fin de semana La de viajar En la cabina del avión Y luego aquí No me acuerdo que tengo Creo que mantas De invierno Y ya está Vale, tengo mezclado Pues cosas de ella Y cosas mías Pero es lo que hay Cuando vives en un mini piso Y ya estaría la habitación Esto Esto es la habitación Pues muy Normal La verdad Para las habitaciones Que veo yo por ahí Que son como Mega ultra curradas Y mega ultra De pinterest Pero la mía Pues no Bueno la mía La de Daniela Pues no Pero oye Me ha salido todo Súper barato Para el tiempo Que lo va a utilizar Práctico La cómoda Es mega práctica Baratísima Y oye Da el pego Y es mona Y el efecto este Yo no quería comprar Un cambiador Así gigante De que solo fuese cambiador Porque esto Luego yo Lo quito Vale Y la cómoda La puedo utilizar Para lo que sea Para cuando sea más grande Para yo que sé O para ponerla En otra habitación O lo que sea Igual que eso Pues me sirve Para poner la bañera encima Y pues para poner decoración Que eso no va a ir así Tengo que quitar las cosas Pero bueno Como ya estaba pasando Demasiado tiempo Y no os había enseñado La habitación Pues os la enseño ya Y ahora mismo está así Pues así os la he enseñado Y ya está Ya me diréis Que os parece Por cierto Os acordáis El conjunto este Que os enseñé de Shane En el último vlog Antes de dar a luz Que no me cabía el pantalón Pues así queda Os lo enseño ya Para que veáis Como queda bien Me lo he puesto Con las Converse negras Bueno con las Victoria negras Pero ya me las he quitado Porque yo para estar por casa No puedo estar con las bambas Y oye Pues queda muy chulo La verdad Y mola porque Lleva la goma aquí atrás Y da bastante de sí Sabéis Mirad aprovecho Y os enseño Mi barriga Posparto 18 días Posparto Tal cual Ahora No está nada mal Hay días que me levanto Con la barriga más planita Hay días que Pues ahora que estoy Recién comida Me sale Más Yo siempre he sido Planita De barriga Y bueno Como veis Sigo teniendo La línea alba El ombligo se me ha quedado Deformado Que es lo que peor llevo El ombligo deforme Pero veis así Con el pantalón Oye Ni tan mal Estoy muy contenta Porque me estoy recuperando Bastante rápido Y tengo muchas ganas De hacer deporte Porque me noto Pues todo bland y blue Sabéis Todo Pues que yo siempre he hecho deporte Y siempre he estado Madurilla Y lo he hecho de menos Así que En cuanto pasen 6 semanas Me ha dicho el médico Pues puedo empezar A hacer deporte Ya un poquito Poco a poco Me va a costar retomarlo Porque pillar otra vez La forma Telita Salir de casa Irte una horita A hacerte una clase De step De body pump Me he hecho de menos Mucho el body pump Y me apetece Me apetece muchísimo Y estoy deseando Que pase el tiempo Para hacerlo Chicas estoy Acabándome de maquillar Y voy a probar Bueno primero Me voy a poner el colorete Vale me voy a poner Hoy el 03 De Mercadona Ya os dije En el último vídeo Que visteis Que solo me ponía Estos coloretes Últimamente Y Pues hoy me voy a poner El 03 Si visteis el vídeo De las novedades De Mercadona Os enseño un montón Pero Es que al día siguiente Voy a Mercadona Y han sacado Nuevas majeras de pestañas Y en ese vídeo No salen Os hice un reel por Instagram Que me tenéis que seguir Por Instagram Que os lo dejo por aquí ¿Veis el 03 Lo bonito que queda También Queda precioso Pues eso Os hice un reel Enseñando las nuevas máscaras Y yo me compré La Iconic Que tiene cepillo de silicona Y la voy a abrir Aquí con vosotras Y la probamos A ver que tal Es Que tal funciona Tiene muy buena pinta A mi todos los cepillotes De silicona Me flipan La verdad Y las máscaras de pestañas De Mercadona Me flipan también Así que Seguramente me guste Madre mía Para quitar este plástico Bueno Luego quito la parte de abajo ¿Veis? El cepillo es así Si se enfoca Es así ¿Vale? Y vamos a ver Que tal Promete darle longitud Y peinarlas También deciros Que recién abiertas Las máscaras de pestañas A mi No me suelen gustar mucho Tienen que expresar la fórmula La veo que es muy líquida Bueno Pues Ahí veis Que alarga bastante Las peina Las deja separaditas Y las alarga Voy a hacer A esperar Que se se quede Un poquito Y hago una segunda capa Pero bueno Ya os avanzo Que no sé No me mata la primera expresión Quizás es porque Este muy líquida La fórmula 1 Y aún Pues eso No esté en su mayor esplendor Nada Me estoy Maquillando un poquito Porque me voy a casa De mis padres Nos vamos a casa De mis padres Que vean A la muñequita Un rato Digo me voy a maquillar Aunque hace un calor Infernal Que poco apetece maquillarse La verdad Vale Con la segunda capa Ya se nota un poco más Potentorra Vale Pues ahí veis la diferencia A ver Ahora me mola más Con dos capitas Me gusta más Y seguramente Cuando os pese Me gustará Mucho más Voy a maquillarme Acabar de maquillarme Nada Me falta la máscara de pestañas Limpiarme todo lo que me ha manchado Y os enseño el look Que en realidad No tiene nada Que os lo puedo enseñar ahora ya Así Tal cual Que es un top Y un pantalón De Primark Que el otro día Cuando fui con mis amigas Me compré uno Porque me apetecía mucho Meterme en un short Y los míos No me valen Entonces me compré este Que estaba súper barato Súper súper barato Tengo que hacer un haul de Primark Porque también me compré Un par de cositas súper chulas Pero ya os haré Un haul de toda la ropita Porque quiero volver Necesito volver A mirar unas cosas Y Cuando pille más cosillas Pues ya os enseño todo junto Y bueno El pantalón este me costó Creo que 10 euros Y mola El color así Y todo Me cogí la talla 38 Yo todos los que tengo son Madre Si en el otro me manchaba En este ya te cagas Son Todos los que tengo De antes de estar embarazada Son de la talla 34 Y 36 Y no me entra ninguno Y bueno Me cogí este de la talla 38 Espero Poder entrar en los míos Ya no por la talla Sino por Porque tengo muchos A ver si no me quiero comprar más Me he comprado este Porque tenía mucho mono De ponerme Un pantalón vaquero Y nada Este es mi look frejito Porque es que estamos A 35 grados Y puedo morir Como me ponga algo más Por encima Primera impresión de la máscara Le doy un 7 De momento Un 7 No es de las mejores Pero tampoco es de las peores Por cierto Sacaron también una crema Que cuando vi las máscaras de pestañas La vi Una crema para el cuerpo Que es así Rollo Gelatina Súper fluidita Me la iba a comprar Pero Me dio por Olerla Y huele Demasiado Demasiado A chuchería Yo no me gusta nada El olor dulce Hay algunos que sí que los tolero Pero es que El olor era Agobiante Me pareció muy empalagoso Así que La dejé allí Porque es que No había por dónde cogerla Os pongo una foto por aquí Aparte costaba casi 3 euros Que va a ser de Mercadona Y era una crema Y era una crema pequeñita No sé Voy a ponerme Más polvo en el bigote Porque de verdad El bigote es Es una amargura En fin Pues nada Chicas Creo que voy a terminar aquí El vlog de hoy Porque entre el room tour Y lo del colchón Creo que habrá quedado Larguísimo Ya a ver si me pongo al día Con vídeos más actuales Porque creo que ahora vais a ver Vídeos que ya tenía Grabados Y luego ya pues os hago Algún vlog Os tengo que explicar Mi parto Y explicaros Pues más cositas De mi vida actual Me falta maquillarme los labios Pero Creo que me voy a poner cacao Y ya está Porque no paro de darle besos A mi bebesita Entonces pues No es plan A ver si tengo aquí El de la mesita de noche Sí Este Y ya está chicas Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Dejadme un dedito arriba Suscribiros Si no estáis suscritas Seguidme en Instagram Para no perderos nada Y ya está Que nos vemos en el próximo vídeo Chao